actualmente nuestro país está experimentando la llamada transición demográfica esto es una disminución en la natalidad pero una extensión en la esperanza de vida actualmente se ha vuelto más común que las parejas decidan no tener hijos lo que está reduciendo a la población infantil acerca del 20 por ciento del total de los mexicanos si los años 70 la tasa global era de 7 hijos por mujer en 2022 fue de 2 más aún las mujeres que deciden tener hijos entre los 20 y 24 años optan por sólo tener uno y en estados como baja california el estado de méxico y la ciudad de méxico las mujeres deciden postergar el embarazo más allá de los 29 años según datos del consejo nacional de población actualmente hay 26 millones de niños es decir menores de 11 años y aunque en 1998 había solamente 1.3 millones más el porcentaje de esta población ha ido disminuyendo esto significa que ahora hay más adolescentes más adultos más personas de la tercera edad pero menos niños a su vez según el programa nacional de población 2023 2024 la transición demográfica obliga a que las políticas públicas se enfoquen en atender a las personas de la tercera edad o sea el sector demográfico más grande en los años venideros naturalmente esto vuelve necesario discutir y crear políticas públicas que busquen el bienestar general de la población y la reactivación de la economía de hecho hay un serio problema con la llamada cuenta generacional un desequilibrio entre el presupuesto a gastar y los ingresos que genera el estado esta deuda crea inequidades fiscales entre generaciones y de no atenderse podrían provocar que las generaciones futuras trabajen más paguen más impuestos y reciban menos del gasto público el fenómeno no es único de nuestro país pues espera que en toda américa latina el sector de la población mayor de 80 años crezca más de 4 millones de aquí a 2030 mientras que la de jóvenes e infantes se mantenga más aún la zapala advierte que será necesario revisar el tema de las pensiones para poder satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores que vienen y tú crees que la poca natalidad traerá problemas a lo largo de los años en nuestro país qué opinas